Les presento el unboxing de Megaman Como pueden ver, aquí está Megaman Aquí está el Nendoroid, mi primer Nendoroid Vamos a verlo Mira que genial es Articulable Huele bien Tiene efectos especiales Acá hay otro efecto especial Tiene dos caras Mira que bien se Y esta cara también Muy graciosa la verdad Se siente muy extraño Aquí están las otras piezas Aquí viene con una especie de cinta Aquí están las bases Y viene con una pieza de repuesto ploma Yo creo que vendría de otro color Aquí tengo una tijera para cortarla Procedemos cortándola Y aquí tenemos nuestra base de Megaman Que dice Capcom LTD No se nota mucho Aquí tenemos las mini piezas Que se necesitan para los efectos especiales Que se necesitan para los efectos especiales Y aquí hay que quitar la cabeza Y aquí hay que quitar la cabeza Y aquí hay que quitar la cabeza Lo decapite No parece fácil No parece fácil Acá está Aquí quitamos esta bolsita Y ya está Vamos a intentar ponerle otra expresión Vamos a intentar ponerle otra expresión Está bien Esto es muy frágil Hay que tener cuidado las piernas de repuesto y tiene muchas piernas